El volcán Ahora tú Te vas y no estás Yo sé que Me dijiste que me adorabas Me dijiste que me querías Me dijiste que eras mía Y después Dame un poquitito de tus besos Te estoy a dejar de hacer una bomba Para dejar de hacer una bomba Amarte tus emociones Porque me dijiste que me adorabas Porque me dijiste que me querías Yo sé que